hola que tal gente sean bienvenidos una vez más a The Binding of Isaac Repentance qué bien para esta ocasión vamos a jugar una run con no sé este así de veras había dicho que iba a jugar con blue baby para desbloquear el d6 creo que si era blue baby espero no equivocarme pero creo que si era blue baby para poder desbloquear el d6 bueno como sea vamos a iniciar de una vez espero que en esta run pues no me vaya tan mal yo digo blue baby es de los personajes más, digo no de los más complicados sino de los más delicados a tomar en cuenta dado que pues el factor de que no puede tener vida roja así es un tanto peligroso pero bueno veamos que sale si consigo el el dark boom ya chingué ok y aparecimos en el burning basement no lo mencioné pero si este piso yo lo siento más fácil que The Cellar o sea aquí pues la gran característica de este lugar es que los que la mayoría de los enemigos que aparecen son enemigos básicos pero que tienen su variación de que están prendidos en fuego de ahí en más no hay mucho detalle mucho que destacar más bien porque si The Cellar lo complicado de The Cellar es de hay un chingo de enemigos que son los que son arañas y ya saben que las arañas son horribles en este juego y encontramos un objeto que en lo personal no he probado pausa con este objeto podemos frenar a los enemigos de una habitación por un breve tiempo que ya se imaginarán que lo voy a usar más que nada contra las pelas de jefe como tal no es muy útil digo la duración de del frenado de los enemigos era muy poco entonces bueno ok Larry Jr ok what? en serio? solo eso duro no seas mamida no seas mamida jajaja ok creo que sirve más que nada como para cuando te están a punto de acorralar o algo a ti te de tiempo para moverte o algo así creo que es más que nada para eso no chinguen neto tan poquito tiempo te dan que bárbaros jajaja bueno eh dado que no tengo bombas voy a ir al siguiente nivel ni tampoco tengo mucho dinero solo encuentro tristes monedas entonces si para que entrar a la a la tienda me hubiera gustado empujar esas bombas para ver si había una una habitación oculta en alguno de estos lados pero bueno ok aquí está el el item me ay cabrón me he de escuchar muy gringo y la chingada me he de escuchar muy gringo y la chingada bueno me das touch me he de escuchar bien mamila hablando diciendo los objetos en inglés y cosas así como the chest y mamada y media pero eh dato de su servidor hijo de puta eh es de que mi inglés es una porquería jajaja yo sé que a estas alturas uno debería aprender inglés y todo pero por alguna razón nunca me ha llegado como que a interesar mucho aprender inglés de que lo vea muy necesario si obviamente el inglés es necesario aprenderlo pero de que me motive a aprenderlo no sé nunca he tenido como que incentivos de aprender mucho inglés o de siquiera otra lengua no sé como que nunca me ha apasionado aprender otro idioma igual voy y repito yo estoy haciendo mal porque al aprender inglés más que nada me abre puertas para para nuevas oportunidades etc ya sé ya se pueden imaginar entonces si no hagan lo mismo que yo no sean tontos y estudien inglés aunque sea sepan entenderlo y hablarlo un mas o menos si lo hablan a la perfección y lo leen de puta madre pues mas que mejor digo si no son muy buenos con el idioma pues por lo menos que lo entiendan y lo puedan hablar ay hijo de puta y lo pueden entender también claro ok putas moscas de mierda cabrón que más iba a decir un idioma que si me como que interesado pero que pues no vale para nada la pena aprenderlo es el latín que ya sé que el latín es una lengua muerta ya nadie habla latín aunque si bien el latín pues es la lengua materna de muchas otras aún así pues no vale para nada que el me la aprenda pero no sé siempre me ha gustado como se escucha el latín la pronunciación de ciertas palabras y de que de que del latín derivan otras terminologías y cosas así no sé es una lengua muy chida digo si fuera la mejor historiador alguna mamada así me vendría de lujo ok las lagrimas también se frenan bueno los proyectiles de forma abrupta o será que mientras más grande sea un enemigo menos tiempo es congelado no sé la verdad bueno en fin pero bueno también otra que me gustaría aprender pero para ello primero tengo que aprender inglés en serio me van a dar puro hp cabrón estoy empezando mal cabrón un poco mal eso no lo voy a agarrar y esta madre también una roca marcada no? acá arriba si que bueno que me acorde bueno corazoncito gracias mmm la habitación oculta a ver tengo tres bombas aquí no puede igual puede estar ahí abajo pero para asegurarme ehh ok puede estar aquí la oculta normal tres monedas why not bueno vámonos ya chinga su madre ehh si la otra lengua que me gustaría aprender pero como digo tengo que aprender primero inglés para que se me facilite aprender esa es el finlandés y por qué seguramente dirán y por qué chingados quieres aprender finlandés si es una una lengua que solo se habla en pues en Finlandia en lugar de origen ehh ehh pues gracias a que jee mi banda favorita es finlandesa si jee traten de adivinar cuál es mi banda favorita ya les di una muy buena pista que es de Finlandia ehh mi banda favorita pues es de Finlandia ay hijo de puta entonces pues me gracias a mi banda y también a que sigo a los dead dudesons digo no sé si los conozcan son hagan de cuenta que es como yacas pero de Finlandia si este esos güeyes también pues han hecho que me interesara por joder mejor me concentro un poco ehh mucho que me interesara en aprender finlandés nada más por el puro mitoten realmente pues no creo que me vaya a servir de mucho pero bueno ehh solo por por ellos por mi banda y por estos güeyes me han dado ganas de aprender un idioma fíjense en lugar de que quiera aprender así como de de que si me gustaría aprender para tener más conocimientos tener más habilidades y mamada y media joder macho muérete ya ay no puede ser cabrón creo que creo que debería concentrarme un poco más en el juego mejor hablo de otros temas cuando realmente tenga lo necesario para que el juego me valga madre osea estar op y todo ehh pero bueno ya para finalizar este uno debería pues aprender cosas para que le resulten útiles no no tanto ay cabrón uuuh no tanto como para de que sea solo voy a aprender aprender esto solo porque me gusta osea si bien ehh eso es un gran incentivo de que aprendas algo porque te gusta ehh también uno tiene que pensar en en grande osea si vas a joder a ver espérame a ver venga si vas a aprender algo y te gusta pues estupendo pero también pues fíjate que sea algo es neta es neta cabrón ay dios mio teleport yay joder macho en serio que onda con este juego bueno volviendo a lo que estaba diciendo también uno tiene que ser razonable y ser capaz de pues de decir ok me gustaría aprender esto pero me gustaría creo que darle más prioridad a algo que realmente me vaya a ser útil en la vida osea a mi por ejemplo que me gustaría aprender finlandés de que chingas me va a servir finlandés si soy de méxico eh el finlandés es una lengua que solo se habla en en finlandia y ya osea por ello que hay que pensar a gran escala no no aprender algo solo porque si tal ejemplo como también de la aprender un instrumento aprender a tocar un instrumento eh quizás a ti no te guste pero créeme que eso también te abre puertas a a otras oportunidades ya sea no de que te conviertas en yo que sé una estrella acá musical alguna madre así sino pues por ejemplo de que te contraten para para algún evento que tú sepas por ejemplo tocar la guitarra y y pues la música es algo esencial en los eventos y todo eso entonces igual hay que pensar bien a gran medida porque si hay porque si es importante adquirir nuevas habilidades de saber hacer varias cosas no solo las típicas que te enseñarían en la escuela por ejemplo no solo hay que cabrón que yo sé que muchos me van a decir que ay entonces estás diciendo que la escuela no sirve o alguna mamada así ay cabrón neta no estoy diciendo que la escuela no sea mala sino de que hay muchas cosas en la escuela que no te enseñen en la vida como tal o sea punto que si te ponen a tocar yo que sé la flauta en clases de artes o alguna jalada así pero de cuando a cabo te van a enseñar algo algo más usual porque o sea siendo totalmente honestos ¿cuántas personas conocen que que toquen la flauta? o sea que se dediquen a ello y que ay cabrón y que realmente les deje algo lo digo sinceramente no digo que sea malo aplicarse pues a tocar la flauta todo está en cómo se midan las cosas en cómo se vean y cómo se exploten pero bueno paro de hablar ya porque me van a matar por imbécil bueno en parte el juego no coopera me están dando pura cosa chafa cabrón acá y aquí pues no va a ser la excepción me van a dar el puto cubo de carne bueno este está mejor joder como estoy necesitado venga por favor aunque sea solo uno gracias ok voy a si yo ni me molesta en pensar en ir a hacer labor rush o a o ir con hosh porque siendo honestos lo veo bastante complicado voy a regresar por esta pequeña batería no es mucho pero pues de eso a nada que había que una llave pero no 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 la puedo conseguir me estorban estas madres pero bueno en fin piensen en ello en lo que he estado hablando y verán que que la vida tiene otro enfoque o sea yo me escucharé muy acá mamón de que que la vida que tienes que aprender nuevas cosas y no está fácil bla 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 yo sé que no soy la persona indicada para decir cosas como esa pero mínimo soy consciente de ello porque hay gente que es incapaz de de tomar eso en cuenta o sea de que la vida no está como para hacer lo que te plazca y que vas a tener salud dinero y todo eso o sea quieres buenas cosas pues chéngale quieres ganar triunfo chéngale quieres joder quieres gozar de una vida sin problemas y sin preocupaciones chéngale así te lo van a decir siempre y es la cruda realidad algo que muchos no quieren aceptar qué qué si ven si la vida está para disfrutarla y todo lo que quieras pero tampoco es como que te vayan a dar las cosas así de a gratis o cosas yo que sé a ver mejor me concentro ya me están haciendo mierda estas putas vaginas joder viejo viejo no me han dado ni un aumento de de daño por eso también batallo demasiado ok en fin y ahora sí doy por concluido los temas que quería hablar ok ya ocupo concentrarme en el juego de por si el juego no está cooperando entonces ocupo poner idea de mi parte venga cabrón porque la neta está de hueva ir así cabrón con puro objeto básico cabrón ni uno de acá chingón objeto básico venga venga joder 3.000 años más tarde ok cuidado venga ay no puede ser neta Si yo lo había esquivado, que estúpido soy Ay, Dios mío Ay, que hijo de puta Venga, muérete ya, puta araña Ay, Dios mío A ver Madre, ¿dónde está la habitación del tesoro? Sí, venga Ay, no puede ser Bueno Ay, no mames No puedo alcanzar ese corazón Fuck you Ah, gracias Gracias Ay, aquí está Claro, si no me matan Antes Ay Dios mío, hay una puta mosca aquí Revoloteando en mi cuarto Y me está Molestando No No Ay, cabrón Viejo, ¿qué onda conmigo? Apúntale bien Apúntele bien Verga, güey ¿Qué onda? Dios Estoy a punto de morir Dame algo Sin comentarios Sin comentarios Sin comentarios Agradezco la vida Pero neta No me pueden dar algo bueno Ya Algo realmente que me cambie la partida Cabrón Es estúpido Ay, Dios Meo Ah Ay Chinga su madre Comprar este Corazón Y me gusta el comprar de este también Pero ya no tengo varo Y no tengo bombas Ah, ya vi una roca marca de ahí Me lleva a la verga Venga A ver Ah, sí, venga Se fallan Bien puedo usar el El Puto cubo de carne Pero la neta No Me siento muy manco ahorita Como para Tratar de hacer daño Con el cubo Ay, así que Venga Puta Madre Madita Mosca De porquería Que venga Ay, no Mames Dios Santo Ay, no Mames Neta Voy a llorar Y yo Y yo que dije Vamos a ir A pelear Con Isaac Para pelear El D6 No, yo creo que Ni voy a llegar Con mamá Cabrón Ah Hombre Hombre Si me dan Si me dan otros Dos objetos De Guppy Yo encantado Pero Verga A ver Joder Voy a morir Ay, es neta Ok, por ahí Nice Es neta Es neta Dios santo ¿Qué onda con...? Ay, Dios Venga Cerebro de porquería Por aquí No es Me lleva Es increíble Que ella Sofre Ay, yo no quiero Yo no quiero Continuar Puta La verga Que por aquí Es Seguramente A ver Putos Cerebros Es que Como tengo El daño Base El daño Con el que Empiezo Por eso Batallo Mucho Ay, Dios Mío Es que Ve Estas arañas Las puedo matar En un 2x3 Pero como No tengo Nada de daño Ni siquiera Un aumento De lágrimas Nada Esto es Es absurdo Ay Sí, ya era Ahora Y créanme Que sí me esforcé Pero Ay, Dios Mío Es que A veces Esto pasa Que cuando El juego No coopera De una forma Abismal Pues Poco Se puede hacer Realmente Ay Bueno Y sí No No piensen Que solo Dependo De objetos Buenos Para Acá Pasarme El juego No, no, no Me he pasado El juego Muchas veces Con o sin Objetos Ops Entonces No piensen Que soy Un Un enaza Por Por No No Poderme Pasar El juego Con objetos Básicos Pero bueno Ya Eso es otra Historia Se intentó Y pues Ni modo Así que Esto es todo Por hoy Gracias Por Por ver Mi patético Intento Bueno No patético Sino que Ustedes ya vieron El juego No me dio Nada Realmente Nada bueno Así que bueno Yo soy Do Plaga Comenten Suscribanse Denle like Y nos estaremos viendo En el siguiente Bye bye